Saludos cazadores de Tentem. Ya saben que con cada actualización en el juego tenemos nuevos objetos, cursos y muchas cosas más. Hoy deseo compartir contigo la misión secundaria llamada En Busca de la Capitana Malika, que te recompensa con tu única de la ignoración. ¡Comencemos! Esta es una de las nuevas misiones secundarias que llegó con la isla de Arburi. Así que si todavía estás haciendo la historia de Tukma, debes saber que necesitarás tus patines de cristal para poder obtenerla. Para activar la misión debes viajar a Tukma a las afueras de la ciudad, en la zona llamada Ruinas Amatista, donde encontrarás la famosa Capitana Malika. Los Temtems de la Capitana son todas las evoluciones de Tuguay y de nivel 55, así que tiene un Tulcán, Tukai, Tumwayer, Turok y Tuvain. Una vez ganes el combate, te envían a hablar con Matthew. Podrás encontrarlo en la isla de Obdinesia, en la ciudad de Nanga. Está justo frente al dojo de Tijani. Y mira que no tengo idea por qué él está ahí, porque me tomó bastante tiempo encontrarlo. Matthew te dice que visites a Akatsin, que vende mercancía ilegal en Quetzal Tukma. ¿Quién lo diría, no? Pero para tu sorpresa, comienza un combate. Y sus Temtems son de nivel 80 y 90. Akatsin tiene tres Temtems en total. Umbalash, Hazrat y Doxolot. Al ganar el combate, te dice que la Capitana Malika tiene en nómina a la Autoridad Portuaria de Correctonia. Tan pronto llegues a la ciudad de Arbury, tendrás marcado en el mapa a la persona con quien debes hablar. Pero... Sale corriendo. Aunque tú no lo creas. Sigue las pistas que están marcadas en el mapa con un signo de pregunta. Y te lleva a los alcantarillados. Akatsin te dice la ubicación de la casa de la Capitana, así que vamos a confrontarla. Aquí te marco en el mapa dónde está exactamente el lugar, por si lo necesitas. Una vez descubres a la Dama de Fortuna, que es el nombre que estoy usando para ocultarse. Y wow, cambié el nombre y ahora no la puedes reconocer. Como que... Es en serio. Una vez descubras que todo este tiempo la Dama de Fortuna era la Capitana Malika, comenzará un combate. Lo único diferente ahora es el nivel de sus Temtems. ¿Te acuerdas que era nivel 55? Pues que sepas, la Capitana, mientras tú estabas haciendo la misión de aquí a allá, se fue al templo Millie y subió sus Tucanes hasta nivel 79. Además de que evolucionó uno de sus Tuguays. Porque ahora tiene un Tutsu en su equipo, que es el Tuguay Millie y Viento. Al vencer el combate, la misión te recompensa con túnica de la ignoración. Que impide a un Temtem adquirir experiencia o puntos de entrenamiento. O sea, P.E. tras los combates. Tremenda misión, ¿no? De hecho, la encontré bastante divertida. Y como siempre, les deseo suerte y hasta la próxima.